Música Durante una incursión de los malvados Mole Men, los agentes de Moon Ra han entrado en el recinto de los gatos. Han raptado a varios miembros del equipo Thundercats y encima han robado el ojo de Tundera, la joya mágica que contiene el poder místico de la espada de los hechizos. Lí o no estaba cumpliendo una misión cuando tuvieron lugar los hechos relatados, pero jura que puesto que la joya estaba bajo su custodia irá al castillo de Plunda, rescatará a sus compañeros y recuperará el ojo. ¿Podrá lograr Lí o no batir a los guerreros de Moon Ra en los bosques, cavernas, etc. y volver triunfante a casa con la joya robada? Así comienza el guión de este juego que os traigo hoy, que no es ni más ni menos que Thundercats. Thundercats, un juego editado por Elite en el año 87 y programado por el equipo de Gargoyle Games, que eran Roy Carter, Stuart Cox, Rube Hoobar, excelente músico, y Anne Apton. El juego, hay que decir, además que está basado en una serie de dibujos llamada la de los Thundercats, la que tuvo bastante éxito y que actualmente incluso tiene algunas revisiones y nuevas versiones que, bueno, pueden gustar más o menos, pero ahí están. En definitiva, ¿qué es Thundercats? Thundercats es un juego de acción, de acción scroll lateral, en que puedes ir, bueno, vas con tu espada en ristre, vas eliminando enemigos que te vienen por izquierda o derecha. Hay que decir que los enemigos los hay de muy distintos tipos, distinta velocidad, y algunos incluso pueden subir y bajar por las diferentes plataformas o elementos que hay en pantalla. También hay, a veces, hoyos, hay aguas que te hundes, hay fosas, cosas que tienes que evitar, ¿vale? Por otro lado, también el tiempo para pasar cada fase es limitado, y si no recuerdo mal, estamos ante un juego de 14 niveles, ¿vale? A eso hemos de unir que hay unos niveles que tienen misiones especiales, donde tenemos que rescatar a nuestros compañeros. Ahí va, tenemos varios compañeros, por ejemplo, Tigra y algunos otros, y los tenemos que salvar, y solo tenemos una oportunidad, ¿vale? Si no, pues seguiremos, pero no habremos conseguido el... lo que ahora sería el 100% del juego, pues si son muy exigentes, intentaríamos salvarle, ¿no? Para eliminar esos enemigos, ¿qué usamos? Una espada, como os he dicho, aunque durante el camino podemos encontrar otros elementos. En algunos árboles veréis que hay como una especie de... ¿Cómo llamarlo? setos... En las instrucciones lo llaman champiñones... No sé cómo decirlo... Que están en los árboles y cuando los elimino, dejan salir diferentes ítems, ¿vale? Incluso también hay unos escudos a partir de cierto momento... Digamos que son elementos rompibles, ¿vale? Pues algunos de esos elementos, pues nos pueden dar... Por ejemplo, cuando sale la L de vidas, Live, muy claro, o Leaf... Nos puede dar un disparo diferente... Si sale la espada, nos puede recuperar la espada... Bueno, a lo mejor en algún momento nos interesa más el cuerpo a cuerpo de la espada... O el disparo largo de otra cosa... No sé... Diferentes tipos de poderes, digamos... Que... Nos bonifican, ¿vale? Y también... O sea, lo que sé... También puedes conseguir... Diferentes cosas... De todo tipo... Hay de todo tipo... Tampoco tantas, pero hay de todo tipo, ¿vale? Hay... Para superar la misión... De entrada... Creo que son unas 6 vidas... Pero esas 6 vidas se quedan muy cortas... O sea, rápidamente empiezas a perder vidas como un condenado... El tiempo apremia... O sea, tienes que ir muy veloz... Tienes que ser veloz en pasar las fases... No te puedes parar... O sea, prácticamente no te puedes parar... A matar y o esquivar a los enemigos... Y eso lo hace un juego bastante frenético... ¿Qué más podemos contar del juego? Yo ya entraría en el tema técnico... En el tema técnico... Estamos ante un juego... Con un scroll suave... Muy suave... Muy suave... Reacciona muy bien a... A las... Pulsaciones del teclado... Hay que reconocerlo... Unos gráficos... Yo creo... Realmente preciosos... Es así... O sea, tiene todo ese aspecto gráfico... Que capta perfectamente... A la perfección... El espíritu de... De los personajes... Lo hace de una manera... Muy buena... Hay variedad de escenarios... Con variedad de colores... Con cierta variedad de enemigos... Y... Y eso le da bastante... Luego... Esta versión... Que os estoy mostrando... Es la versión con 128K... Esta versión tiene un sonido mejor... Que la versión de 48K... Como podéis suponer... Está bastante chula... Está bastante... Bastante bien... La música del menú... Es muy marchosa... Muy... Rup... Hubar... O jábar... O como se pronuncie... Y está... Pero que muy... Pero que muy bien... La verdad... Le da mucho... A mí esa música... Es que me gusta muchísimo... ¿Vale? Luego... Otras cosas que tiene el juego... Por ejemplo... Yo que sé... El tema de... El tema de... De su jugabilidad... No sé a vosotros... Pero a vosotros... Igual os pasa como a mí... ¿No os recuerda a una máquina arcade... Llamada... Rigar? Pues sí... A mí... Siempre me ha parecido... Que este... Thundercats... Es el Rigar... De Spectrum en bueno... Porque Spectrum tuvo una conversión... Rigar... No digo que mala... Pero... Lo comparas con este... Con este... Con esta fluidez... Con este... Gráfico... Con este... Scrolls... En pantalla... En el fondo... Y todo eso... Y te da la sensación... De que... De que... De que es mucho mejor... Que el Rigar... Entonces... Es lo que os digo... Este es el Rigar... En Spectrum... De cierta manera... Mejor que la propia conversión... De Spectrum... Curioso... ¿No? Además... Antes... En cuanto a la jugabilidad... Pues os he dicho... Es un juego duro... No muy difícil... Pero... Bastante... Bastante exigente... Te acabas sabiendo... Más o menos... Por donde salen todos los enemigos... Es un muy ensayo y error... Y tiene cosas... Pues yo que sé... Que te hacen... Diferentes planos de alturas... Eso lo dificulta... Lo dificulta... El salto... A veces hay que ser un poco... Un poco preciso... Tiene... Tiene... Tiene cositas... Tiene cositas... Y... Y... Como os he dicho... Matar a más enemigos... O menos... Bonifica... Al final del nivel... Te dan bonificación... Por tiempo... Y bonificación... Por... Enemigos eliminados... O sea... Es un juego... De acción... Frenético... Y... Y divertido... Enormemente divertido... Sinceramente... Lo considero... De Elite... Quizá de... Sí... No creo que no me equivoco... Al decir que es de lo mejor... Que tiene Elite... Para mi gusto... Lo es así... Y... Y... Uno de los grandes... Del Spectrum... Por su... Por su... Carácter de recreativa... Sin serlo... Y por su... Acción... Música... Y adicción... En fin... Espero os haya gustado el vídeo... Y dedico este vídeo... A Nuka Duck... Nuka Duck... Y nada... Hasta el próximo vídeo...